hola qué tal muy buenos días a cada uno de los seguidores del mundo hispánico que diariamente están en sintonía de las noticias que le presentamos por medio de las redes sociales en este miércoles tengo algo muy interesante que contarles y es una historia muy inusual la de un taxista que casi le pega a un agente de inmigración apenas habían pasado unos 10 minutos de las 6 am cuando mi teléfono comenzó a vibrar insistentemente lo que me dio la impresión de que algo estaba pasando en la comunidad ya estaba por salir de la casa y mientras desayunaba algo rápido revisé mi celular tenía múltiples mensajes alertándome de una redada de inmigración en progreso me apresuré para salir cuanto antes y llegar al lugar en donde según mis seguidores de facebook se encontraban los agentes federales lastimosamente nunca faltan los semáforos en rojo en las calles pequeñas y uno que otro conductor tortuga que ignora que la ley de georgia prohíbe conducir despacio por los carriles de la izquierda en las autopistas en 25 minutos llegué al sitio indicado para mi mala suerte se trataba de uno de los complejos de apartamentos más grandes del área metropolitana de atlanta el vecindario es tan enorme que tiene decenas de unidades y seis entradas diferentes a ambos lados de una avenida así que sabía que en caso de que fuera cierta la versión de mis fuentes encontrar a la temida migra no iba a ser nada fácil y es que los agentes del servicio inmigración y control de aduanas ice no utilizan carros marcados ni patrullas como las de la policía por consiguiente cualquiera podría tenerlos en frente suyo y sin darse cuenta de hecho todas las personas que han capturado en las calles o al salir de sus casas pasaron ante ellos y hasta después que le prendieron sus luces azules reaccionaron y descubrieron que los agentes los habían estado vigilando afortunadamente en los últimos tres años he tenido múltiples encuentros con ice así que conozco muchas de sus tácticas como por ejemplo los lugares donde prefieren estacionarse para esperar a sus objetivos y también la clase de vehículos que suelen utilizar basándome en esa experiencia tenía la fe de que iba a lograr identificarlos y documentar el operativo que tenía en curso tras merodear el complejo residencial por casi 10 minutos pude ver que en casi todas las ventanas había personas mirando hacia afuera era evidente que ya se habían pasado la voz entre los vecinos de que en su barrio estaba la migra hablé con un par de hispanos que encontré afuera los pocos afortunados que si tienen sus documentos en regla y que por lo tanto se sentían seguros de salir ambos me contaron lo que habían visto pero uno me envió al edificio más cercano y el segundo a otra de las unidades yo estaba confundido tenía que tomar una decisión rápida seguí mi instinto y me fue bien al llegar al fondo de la calle vi a tres personas con pantalón café típicos de los agentes de ice conversando afuera en una camioneta vieron desde lejos que me estaba acercando y entonces se separaron los agentes conocen bien mi carro y mi cara pues son tantas las veces que nos hemos topado de hecho algunos de ellos hasta me han llamado por mi nombre antes de pedirme que guarde mi distancia pues al notar mi presencia cada uno se metió a su vehículo y salieron del vecindario a toda prisa yo seguí detrás de ellos para grabarlos y tratar de identificar hacia dónde se dirigían entonces un taxista hispano salió de repente de su estacionamiento e hizo que uno de los oficiales se detuviera el uniformado le pito porque el chofer no paraba de retroceder sin darse cuenta este hombre casi le pega a un agente de ice algo que nunca había presenciado cuando por fin el taxista lo vio se paró y el funcionario siguió su marcha las unidades del gobierno salieron por diferentes direcciones de la view for highway la avenida más hispana de georgia y se perdieron en el tráfico yo me regresé al complejo para tratar de conseguir la reacción de los vecinos y mi sorpresa fue que no sólo eran tres camionetas al verme que había vuelto salieron de la de la nada otras dos y también se marcharon lo curioso de esta operación es que no arrestaron a nadie no tocaron ninguna puerta lo único que hicieron es rodear los edificios y hasta se bajaron a caminar entre las unidades estaban actuando bien raro me comentaba una de las residentes como que no buscaban a nadie sino que sólo andaban para infundir miedo fue exactamente lo que me dijo la verdad es que ya son tres casos similares a este los que me han reportado en los últimos días será acaso una nueva estrategia de ice para intimidar a las familias indocumentadas y presionar las a que salgan del país voluntariamente creo que nunca lo sabremos pues la agencia federal tiene por políticas no hablar sobre el modus operandi de sus empleados ni sus tácticas para arrestar a sus objetivos lo único que hay se limita a contestar cuando les pregunto algo de esta clase es nuestra agencia siempre opera apegada a la ley voy a seguir monitoreando muy de cerca esta situación y en cuanto tenga alguna información adicional u otra base para confirmar o negar que sólo andan infundiendo miedo entre nuestra gente se los dejaré saber por medio de las por medio de nuestras plataformas digitales del mundo hispánico y muchas gracias por haber visto y leído mi crónica de este día de todo corazón a nombre del mundo hispánico le estamos muy agradecidos por favor siga pendiente de nuestras publicaciones donde encontrará información relevante para todos ustedes especialmente para los latinos así es que hasta pronto su reportero su amigo mario guevara recuerde lo vio primero aquí compartan este vídeo y